Hola, bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Si estás aquí es porque seguro que hay algún mensaje para ti. Bueno. Bueno, primero vamos a ver cómo están las energías en el tema laboral, profesional y económico y después vemos cómo están las energías en el tema sentimental. Te dicen que vas a poder conseguir todo lo que deseas y que tus necesidades se van a ver satisfechas en muy poquito tiempo. A ver, tienes que tomar decisiones. Y que elabores un plan a seguir para conseguir todos tus objetivos. Vas a tener, digamos, ayuda. No vas a estar solo o sola. Te dicen que te rodees de personas que te puedan ayudar en tu colaboración, que puedan estar contigo al lado tuyo. Vas a trabajar en varios trabajos a la misma vez, en varios proyectos. No te va a faltar, no te va a faltar el trabajo para nada. Se van a ver, digamos, tus sueños hechos realidad. Viene una etapa muy feliz para tu vida. Viene la felicidad porque vas a conseguir muchísimos objetivos. También te están diciendo que realices algunas actividades, que te apuntes a hacer actividades en las cuales tú te sientas feliz, que disfrutes, que te gusten realizar. Ahorra, te dicen que ahorra, que tengas cuidado con los gastos, en lo que inviertes, sobre todo en las inversiones. Mucho cuidado en las inversiones, precaución. Vienen momentos de celebración, de juntarte con seres queridos, con familia, con compañeros de trabajo. Vienen momentos de celebración. Muchos vais a seguir con vuestra formación, con vuestros estudios, con vuestras capacitaciones. Y vais a tener unos resultados excelentes, con buenas notas, con calificaciones excelentes. Te vas a liberar de un pasado que ya no necesitas, que ya no necesitas para avanzar y para lo nuevo que llega. Te están diciendo que actúes, que es momento de actuar, mueve fichas, mueve, contacta con personas, con quien tengas que hablar, con quien tengas que contactar. Es el momento, es momento de actuar. Vas a tener también como ayudas, como una beca, como un premio, como un ascenso. Vienen toda esa serie de cosas. Viene también satisfacción en tu entorno familiar, en tu entorno del hogar, de la familia. Y te vas a ver rodeado de dinero, de bienestar, una economía muy saludable, una economía muy buena. Viene para ti momentos muy buenos en el tema financiero. Y vas a, digamos que vas a saber aprovechar muy bien los recursos que te llegan. Y vas a doblar esa cantidad o esos ingresos, los vas a multiplicar porque vas a saber hacer inversiones muy acertadas. Y te dicen que tengas cuidado con esos recursos y que los aproveches bien. Bueno, vamos a ver cómo están las energías en el plano sentimental para los que estáis en una relación de pareja. Bueno, pues te sale una conexión muy, muy, muy bonita, muy fuerte de pareja. Hay muchísimo amor. Hay una conexión, hay una química especial con tu persona especial en tu relación de pareja. Una economía saneada, una economía buena en el hogar, disfrutando de ingresos y de hacer cosas en la casa. Y de comprarnos cosas y darnos algún que otro capricho. Muy, muy buena. Entrada de dinero. Entrada de dinero y cambios importantes. Vienen cambios bastante, bastante buenos y bastante importantes. Pero en tu cabeza, no sé, tienes muchas dudas, tienes muchas dudas, muchas indecisiones, alguna que otra decepción. Pero hay amor, hay amor en esta relación. Algo nuevo empieza, empiezan cosas nuevas en la relación de pareja. Va a haber mucha más magia, va a haber más conexión. Algo nuevo empieza. Para muchos hay una energía de embarazo alrededor de los que estáis en pareja. Ay, qué bonito. Para algunos va a haber una conexión de matrimonio. Este embarazo que llega para muchos es un hijo varón. Vienen sorpresas, vienen regalos, vienen nuevas cosas. Para muchos la relación va a avanzar, va a haber una petición de matrimonio. Bueno, vamos a ver ahora cómo están las energías para las personas que no tenéis ahora mismo una relación de pareja. Entrada de dinero. Bueno, tú no confías. Tú tienes mucha desconfianza en empezar una nueva relación. Todavía te sientes atado a un pasado, atada a un pasado, a alguna situación. Tienes ataduras que tienes que liberar, tienes que romper. Está sufriendo, ha sufrido una decepción amorosa hace muy poquito, en estos momentos. Pero todavía está esa decepción, ese dolor está muy presente en tu vida. Te sugieren que tengas cuidado con los gastos, ahorro. Cuidado con el dinero. Cuidado con el dinero. Sobre todo algunos que estáis pensando en hacer algún tipo de inversión. Pero todavía existe aquí malestar. Vais a tener entrada de dinero. Pero hay malestar. Malestar que también te lo pueden estar provocando terceras personas. Pero tienes todavía dolor. Hay un dolor que sanar. Vamos a ver. Sí. Hay una decepción todavía. Hay que hacer una sanación a nivel interior, a nivel mental, a nivel corazón. Hay que sanar el corazón porque si no, no podemos empezar nuevas aventuras amorosas. Te hacen una pregunta, ¿a quién debes perdonar? Te tienes que liberar, te dicen que te liberes de antiguas iras y resentimientos y descubrirás que todos tus deseos se hacen realidad. Esta es la clave, el perdón. Un hijo reclama más atención, reclama más amor, más atención. Hay un viaje, vas a hacer un viaje que va a ser muy positivo para tu vida. También te están diciendo que cambies tus pensamientos, cambies tu energía, que las conviertas en más positivas, más positivas esos pensamientos y que eleves tu energía. Que seas tú mismo, que seas tú misma, que no actúes de otra forma de cara a los demás. Hay cambio, hay una mudanza, un cambio de domicilio. Te vas a vivir a otro sitio. Vas a vivir en otro sitio. Te dicen que todo va a ir bien, que no te preocupes, que las cosas van a ir de maravilla. Que hagas nuevas capacitaciones, que hagas alguna actividad diferente o que empieces a hacer alguna formación. La energía de niños está aquí muy presente. Te dicen que te alejes de una situación que te crea muchísimo malestar. Algo nuevo va a haber en tu vida, va a comenzar, pero no es algo inminente. No es una relación de pareja, no es una relación romántica que vayas a comenzar próximamente. Bueno, voy a sacar un mensaje. Vamos a terminar con un mensaje. ¿Qué mensaje te quieren dar los ángeles en el día de hoy? Vamos a ver con este oráculo de los arcángeles. ¿Qué mensaje? Ellos te hablan a través de este oráculo. El arcángel Ariel. Te dice que es tu día de suerte. Nuevos recursos en forma de dinero, tiempo o apoyo. Un cambio de trabajo o un ascenso. Esto está enfocado en el tema material. Y te dice que es tu día de suerte. Y que nuevos recursos llegan a tu vida en forma de dinero. Así que, bueno, creo que es un mensaje bastante esperanzador y muy bonito en estos momentos. Bueno, pues espero que te haya podido aclarar alguna duda. Suscríbete al canal porque con eso me estarás ayudando a seguir creando más contenido. Bendiciones y te dejo toda mi paz.